Buenas tardes, hoy estoy aquí con Lola, alumna de la segunda edición del método Biomic y además tengo el placer de estar en persona contigo aquí en La Graciosa, que has venido a bucear y a poner en práctica lo aprendido en el curso. Bienvenida Lola. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí. Para empezar Lola, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo empezaste en el mundo del buceo y si te interesó siempre en la vida marina. Pues empecé hace dos años a bucear, me encantó, hice muy poquitas inmersiones, por eso ahora lo he vuelto a retomar y me encanta, o sea, me encanta bucear y he decidido, pues bueno, que adelante poner un poco más de seriedad a esto. ¿Te habías interesado por la vida marina con anterioridad o ha sido un hobby que has tomado ya? No, ha sido siempre, me ha interesado siempre, pero no encontraba un momento para poder hacerlo por mi vida personal, mis hijos, pues el trabajo. Ahora que ya me veo pues más liberada en cuanto a mi tiempo, a pesar de que todavía estoy trabajando, entonces ya me planteo otras cosas. ¿Y a qué te dedicas? Pues trabajo en una farmacéutica en Jaleón, llevo, va a hacer al mes que viene, hace 48 años que trabajo en la compañía, estoy encantada y llega el momento de jubilarme. ¡Qué bien! Y a poder disfrutar un poquito más del tiempo libre. Sí. Y Lola, ¿podrías describir cómo te sentías en tus inmersiones hace unos meses? Pues me sentía pues que no, no, te sientes pues un poco agobiada porque cuando empiezas a bucear es el equipo, es el tener en mente otras cosas que no estás disfrutando y podía ver a lo mejor delante de mí pues algún bichillo, algún pez, cualquier cosa, me parecía estupendo porque incluso vi angelotes, pero ¿qué ocurría? Que no, no lo estaba viviendo porque no estaba relajada, no estaba relajada. ¿Y habías intentado hacer algo para resolver esas inquietudes que tenías? Pues un poco pues lo que haces cuando estás en casa puedes ver documentales, informarme, algún libro que he cogido por casa, pero no, no era lo suficiente, veía yo que no es lo suficiente. No, quería hacer algo más, algo más que me motivase, algo que, que no sé, que alguien me transmitiese algo, no sé, buscaba algo así, pero bueno, esperando a ver qué podía encontrar. ¿Y cómo me conociste? Por las redes, porque harías unos directos que, ¿cómo no te van a enganchar? Pues un día viendo, yo digo, esto no puede ser. Y nada, me enganché a un directo, me enganché a otro directo y yo decía, yo me preguntaba, tiene que haber algo, yo no sabía de lo de la primera edición todavía nada, pero luego ya, perdón, vi que había personas que habían hecho la primera edición, que también, no sé, comentaban sus experiencias y dije, esto es lo mío, por favor, sí, porque además, yo creo que sí se adapta a lo mejor a estar trabajando y tener otras ocupaciones. Qué bien. ¿Y cuándo empezaste la formación? ¿Te acuerdas? Pues en marzo. ¿Marzo de este año? Sí, sí. ¿Y qué es lo que querías conseguir con el método Biomic? Quería conseguir una información, una información clara, una información que yo no tenía cuando hacía mis inmersiones. Decir, ¿qué es esto que me encuentro? ¿Qué es lo que me puede o no me puede dar esos miedos que tenía, vamos, entre comillas? Porque ahora, ahora cuando hago una inmersión, no es que tengas miedo, es que estás alucinando de lo que ves. O sea, hoy ha sido un día especial. Qué bien. ¿Y tenías alguna duda con respecto al curso antes de empezar? No, únicamente la duda era si yo era capaz de hacerlo. Porque es verdad, yo soy una persona que ya tengo mis años y no es lo mismo una persona joven que tienes 30 años y, yo qué sé, tienes la cabeza de otra forma, las cosas como son. Pero me di cuenta que era totalmente capaz de hacerlo. Cuéntanos un poquito tu experiencia durante la formación. ¿Qué te ha parecido el contenido? ¿La manera en que imparto el curso? ¿Cómo te has sentido tú al avanzar en él? Bueno, pues como Ari lo hace escalonadamente, pues cada vez que tocaba módulo nuevo, pues yo intentaba siempre seguir el módulo correspondiente a lo que íbamos dando. Entonces, dedicaba mi tiempo todos los días, pues a lo mejor le echaba un vistazo, por supuesto, pero a la semana, vamos, módulo por semana, por supuesto que lo hacía. Luego hacía mi test, luego hacíamos esos directos que a veces me quedaba un poco fuera por un poco, quizás a lo mejor me ha faltado un poco estar más suelta con temas informáticos. Pero incluso con eso os puedo decir que es maravilloso. ¿Y cómo has sentido esta evolución durante los tres meses de curso? Pues la evolución es buena, buenísima, porque además, no sé, tengo ahora conocimientos que puedo compartir con personas que también les interesa, que incluso no les interesa y tú les transmites lo que has aprendido y se quedan alucinados. ¿Cómo? ¿Y conoces esto y esto? Pero bueno, pues sí, lo conozco y muy orgullosa de conocerlo. ¡Qué bien! ¿Qué es lo más destacado para ti de la formación? ¿Lo que más te gusta o lo que más valoras del curso? Pues, no sé, yo creo que la claridad, la claridad de cómo has impartido el curso. A mí me ha gustado mucho la claridad y el recibir, no sé, el recibir esa información en cada módulo. Sigo insistiendo, o sea, me ha encantado. Y que lo tenemos siempre, lo tenemos siempre en cualquier momento de poder decir, quiero echar un vistazo a esto, ¿se me ha pasado o ahora mismo tengo una duda? Perfecto, me parece ideal. ¿Y en cuanto a la resolución de dudas así en el día a día? Bueno, eso ya sabes que cualquier duda que había, Ari siempre estaba al 100% y entonces esa comunicación contigo te lo he dicho y te lo diré. O sea, eres una persona que siempre ha estado ahí. Entonces, para mí eso es importante. ¿Es una cosa que tú valoras? Sí, sí, lo he valorado porque igualmente sigo insistiendo. Para mí, lo que es informáticamente me ha costado trabajo, pero tú me has solucionado. Entonces, a lo mejor habrá personas que no les cueste ningún trabajo, pero tenéis que entendernos. No me importa decir la edad, tengo 63 años y tenéis que, no sé, valorar que me he tenido que subir a todo esto más tarde. Entonces, pues bueno, mis hijos, fenomenal. Pero yo, tenéis que entender que sí. Y lo has resuelto muy bien porque vamos, has estado ahí al día con todo. Nada, muchas gracias. En todos los casos prácticos siempre estabas ahí al pie del cañón. Sí, sí. Así que súper bien, la verdad. ¿Y cómo han cambiado para ti las inmersiones una vez has terminado la formación? Bueno, pues hoy ha sido también el día que puedo contestar a ello. Pues la inmersión es que me ha encantado. Vamos a ver, es que estaba hasta, me faltaban miradas por todos los lados. O sea, bajaba por esa cuerda, por esa cuerda bajaba con mi instructor delante, bajaba, bajaba y es que me faltaban, me faltaban miradas por todo. Veía todo, o sea, era algo, ha sido el momento, uno de los momentos más bonitos que tengo que recordar. Bueno, he llorado al subir. Que conste. De la emoción, espero. Sí, sí, sí. Sí. Y esa sensación que tenías al principio, que comentabas de no saber identificar lo que veías, ¿cómo ha cambiado eso? Pues ha cambiado, ha cambiado porque estoy más tranquila. Ya no tengo esa incertidumbre de pensar, me va a picar un bicho o tal o cual. No, 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 no. Es que ahora no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, ves lo que es esa vida que hay debajo y dices, pero bueno, no sé, ha cambiado. Sí, sí, estoy más tranquila. Me encanta esa tranquilidad que me transmite el fondo marino. ¿Y qué cositas has visto? ¿Qué vida marina has visto hoy? Pues he visto un mero, además así súper grande. He visto un ratón que se le llama aquí en la graciosa, que también me ha gustado mucho. Y bueno, hay pececillos pues de toda clase, colores, formas y no sé, es que estaba pues eso. Me ha encantado. Qué bien, cómo me alegro. Si te parece, vamos a hacer una rondita de preguntas rápidas, así para terminar. Vale. Entonces, Lola, ¿qué querías conseguir cuando te apuntaste al método Biomic? Pues tener información de lo que es el mundo marino. Genial. ¿Y cuál era tu principal duda antes de entrar al curso? Sí, era capaz de hacerlo. Cosa que he visto que perfectamente. Qué bien. ¿Tenías conocimientos previos en biología marina? Pues no, no tenía ningún conocimiento porque ya os he dicho que me dedico al mundo farmacéutico y no. ¿Y cuánto tiempo a la semana de media le dedicaste al curso? Quizás a lo mejor seis horas. Yo he tardado algo más que mis compañeros, pero no, por eso voy a estar. No, no. Además, yo luego he pasado mis apuntes a limpio y bueno, he dedicado algo de tiempo extra. No me importa haberlo hecho porque es así como recibo mi información. Y del cero al diez, ¿cuánto crees que han cambiado la calidad de tus inversiones? Pues el diez. Porque es que ahora estoy encantada. ¿Crees que has conseguido cumplir con tu objetivo? Sí, totalmente. Genial. ¿Y recomendarías el método Biomic a otros bucedadores? Siempre, siempre. Además, incluso, no sé, les motivaría para que buceasen más. No para que quedasen como me pasó a mí. Que quedara ahí todavía aletargada, sin poder hacer más inmersiones. No, no. Aunque vivas en Madrid. Inténtalo y sigue buceando. ¿Y preparada para irnos a Indonesia? Por supuesto. Porque este viaje tiene mucho que ver con Indonesia. Yo tenía que completar aquí también mis inmersiones. Para ir a ver el maravilloso fondo marino de Comodo. Sí, sí. Genial, Lola. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y por transmitir lo que has vivido a otras personas que puedan estar pensando en formar parte del método Biomic. Sí. A ti, Ari, por haberte conocido. Mira, ahora te he conocido aquí en La Graciosa y me ha encantado. O sea, tal y como eres. En el curso y aquí en persona. Qué bien. Muchísimas gracias igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.